Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Esta vez he querido hacer algo diferente con Susana Marlowe, ¿listo? Espero comprendan. Primero los datos de Susana Marlowe. Susana Marlowe es uno de los personajes de Candy Candy. ¿Apariencia? Es una chica rubia de ojos azules. Tiene el cabello sujeto en dos coletas rojas. ¿Ocupaciones? Ella era actriz de teatro cuando conoció a Terry. Ella se enamoró perdidamente de él. Terry era su compañero de trabajo en el teatro. Hasta que ocurrió un accidente en el que Terry iba a ser el accidentado. Pero Susana se interpone en el camino y ella termina siendo la accidentada. Tanto así que pierde una pierna. Después de esto, ella intenta suicidarse. Pero Candy evita esto diciendo que no lo haga. Bueno, Susana Marlowe quiere contarles a ustedes una historia muy personal. Una historia muy íntima que a lo mejor ustedes no comprenderán. Espero que dejen desahogar a Susana Marlowe. Y bueno, ya antes de empezar digo mis opiniones. Mis opiniones es, bueno, si ella no hubiera salvado a Terry, Terry o sería el que no tuviera la pierna pero estuviera con Candy. Sería una historia muy diferente. ¿Cómo la ven? Y bueno, Terry estaría muerto. Al igual que Anthony y ya Candy hubieran perdido a dos amores. De la misma manera. Trágica. Pero bueno, le siente culpable y decide quedarse con ella hasta el final de sus días. Por lo mismo. Porque es una deuda de honor. Se queda con ella hasta que supuestamente en las cartas ella fallece. Entonces ahí le queda el camino libre. Mi nombre es Susana Marlowe. Yo quiero por este medio por fin hablar. De sobra sé que ustedes apoyan a Candy. Porque sea lo que sea, lo de cada quien ella se da a querer. Y si las cosas hubieran sido de otra manera, estoy segura de que seríamos buenas amigas. También sé que, manipuladora y caprichosa, de eso no me bajan. Pero también sé que tenemos en común que aman a Terry. Al igual Candy y yo. Pero ustedes, ¿qué harían en mi lugar? Lo amé desde el primer momento que nuestros ojos se cruzaron. Pónganse en mi lugar. Ustedes se están enamoradas de él. Y yo también. Lo amé desde el primer momento en que nuestros ojos se cruzaron sus largos azules. Sus lagos azules me vieron con la esperanza de una respuesta afirmativa. A que pasara a tomar el casting para formar parte de la compañía. Su carita llena de ilusión. Solo yo fui capaz de ver. De sentir esa pasión que los dos compartimos por el teatro. Su retraimiento al no querer convivir con los demás. Ese aire de chico malo y rebelde. Su carácter fuerte y seco. Y su soledad inspiraron en mí un sentimiento que fue creciendo día con día. Que aunque mi sentido común me decía que me estaba metiendo en terrenos áridos y secos. Como el Sahara para mí. Que no habría respuesta de alguien que ya ocupaba su corazón. Cuando no estábamos trabajando, él se iba a un rincón a leer, a tocar su armónica o a estar perdido en sus pensamientos. Y me daban ganas de abrazarlo con toda la ternura que necesitaba. A ustedes, ¿no? Recuerdo aquella vez que iba a ocultarle una carta de ella. Pero me arrepentí al verlo tan pensativo tocando su armónica. Así que se la di para darle una pequeña alegría. Y lo logré. Sus ojos volvieron a brillar al leerla. Me sentí feliz por él. Pero algo en mi interior me dolía. Porque sabía que esa carta era de Candy. La boca se me secó. Uno oyó en el estómago. Un vacío empezó a llenar mi ser. En Chicago. Cuando lo fui a buscar, yo sabía perfectamente. Cuando ella lo fue a buscar, yo sabía perfectamente que... Bueno, yo no quería que se lo dijera a ella. Yo no se lo dije a ella. Quería ocultarlo. Al conocerla me di cuenta por qué la amaba. No era de una belleza espampanante ni una mujer de mundo. Mucho menos tenía el porte de lo que en realidad era. Una de las mujeres más ricas de... Estados Unidos. Ya que su padre adoptivo era... William Andry. La vi de arriba a abajo para saber a quién me estaba enfrentando. Y vi a quién jamás lograría sacar del corazón de Terrence. A una chica de mi edad en ciertas cosas parecida a mí. Rubia. De grandes ojos. Solo que los de ella son verdes llenos de una alegría y fuerza. Que yo jamás lograré tener. Sencillamente cautivadora. Humilde. Sencilla. Crédula. Y sobre todo... El amor que le tenía a Terrence salía por los poros. Por la respiración. Por la mirada. Y... Me sentí totalmente derrotada. Pero como buena actriz... Disimulé mi inseguridad. Mi dolor al saber que... Aunque aparentemente había ganado aquella pequeña batalla impidiendo que se encontraran... Sabía que él estaría por ahí muerto de angustia por no encontrarla. Que su pensamiento era solo para ella. Después cuando él corrió a la puerta del vagón del tren. Con la mirada fija en el horizonte a la pequeña figura que... Como un potro salvaje de las planicies corría casi a la par del tren gritando adiós. Casi pude ver en sus almas saliendo de sus respectivos cuerpos alcanzarse. Unirse en un beso de amor como el que yo nunca pude experimentar. Lleno de ilusión. De recuerdos. De amor. Un amor anhelado. Compartido. Mis lágrimas corrieron por mis mejillas. Pero... Las enjugué justo cuando... De que él regresara a sentarse junto a mí. Suspiré con la mirada al suelo. Con miedo para no ver la lágrima furtiva en sus espesas y oscuras pestañas. No hablamos en todo el camino. Temblaba por dentro. Quería decirle que yo estaba ahí. Que si se fijaba un poquito. Podía encontrar en mí todo lo que esperaba de ella y más. Porque yo también soy actriz y podía entenderlo mejor. Un día cuando él estaba ensayando. Vi que... Lo hacía con más pasión que de costumbre. Yo estaba feliz porque sería Julieta y el Romeo. Justo como debería de ser en la vida real. Algo me impulsó. Mis demonios que para entonces ya tenían atrapada me hicieron hablar. Gritar de desesperación. No quería. No podría soportar que ella viniera... A mis terrenos. A mi presentación como protagonista. En la que... Mi compañero solo actuaría para una persona. Para Candy. Sí. Se lo dije. Se lo grité. Mi amor. Mi angustia. Mi petición. No la invites por favor Terry. Cuando vi el asombro en su rostro le expliqué el por qué. Con todas mis fuerzas y como último recurso le grité que lo amaba. Desde el primer día en que nos conocimos. Cuando él me dijo que yo no tenía ningún derecho a pedirle eso. Hasta el libreto se le cayó de la mano. En un pequeño susurro escuché. Me gustas pero... Entonces días después sucedió lo que cambiaría mi vida y la de Candy y Terry también. No pensé. Actué de inmediato. Mis piernas y mis manos se movieron solas. Lo aventé. Con no sé qué fuerzas pero lo salvé. Y él estaba intacto. Ileso. Yo en la oscuridad de mi desmayo. Cuando desperté. El llanto de mi madre. Su desconsuelo. Su dolor. De madre. Al ver a su hija incompleta. En cuerpo y alma. Me lo dijo entre sollozos y me reclamó. ¿Por qué lo hiciste? Mi única justificación. Lo amo mamá. Con todo mi ser. Lo dije con orgullo y sin remordimiento porque el amor nunca debe de ser la razón para avergonzarse. Por la tarde y por las subsecuentes, él estaba ahí. Esa escena me recordaba cuando mi abuelo se sentaba en la mecedora del porche de su granja. Y su viejo y cansado compañero de mejores tiempos, su perro labrador, se sentaba junto a él en el silencio. De vez en cuando se volteaba con esa mirada de resignación, fidelidad y gratitud. Justo así me sentía. Mi madre, la pobre, lo hizo a mis espaldas. Ella solo quería que yo fuera feliz dentro de lo que podía, la entendió, pero no la justificó. Escuché que ella lo obligaba a visitarme. Casi diría que estaba dispuesta a obligarlo a amarme. Eso solo lo hace una madre que ama demasiado a su hija. Aunque siento que ella lo hiciera al creer que yo no sería capaz de incitar al amor a un hombre. Pero desgraciadamente tenía razón. Tal vez antes tenía almidadores, a quienes obviamente no correspondía porque mi corazón era de él. Pero ahora, ¿quién se fijará en mí? Todos buscarán a una mujer completa, llena de salud para darle hijos, fuerte, valiente, hermosa. Yo, ¿qué podría ofrecer? Una ilusión inalcanzada de ser actriz. Y en la cama, una mujer incompleta, mutilada en su cuerpo, en su hermosura de Eva. ¿Qué hombre le gustaría pasar sus noches con alguien así? Pero él sí estaba. Parecía que su cuerpo cada día era más pesado. Ya no tenía ilusión por el estreno. Aunque con tirabuzón le sacaba la información de lo que estaba pasando y con cierta timidez me dijo. ¿Qué fue Karen, Claes, mi sustituta? A lo que yo respondí con un, claro, se lo merece. Después supe que Candy ya había llegado. Él no vino ese día. En espíritu yo estaba ahí, viéndolos felices, compartiendo, disfrutando, recordando, besándose. Por la noche cada minuto pensaba en lo que estaba sucediendo en el teatro. Podía verlos, olerlos. Los nervios del estreno de la crítica. El vestuario nuevo podía sentirlo con la yema de mis dedos y mi pobre madre tenía que aguantar mis comentarios. La miré a los ojos y vi su sufrimiento. El mío, el de Terry y, por consecuencia, el de Candy. Mi madre estaba dispuesta a obligarlo. Yo no podía seguir así. No debía ser una carga pesada para todos. Sería más fácil que yo no existiera. Fue entonces cuando envié a Julieta. Yo envidía a Julieta. Su valor para morir por el amor a su hombre. Y entonces me puse insistente en que quería comer fresas esa temporada. Era casi imposible encontrarlas, pero insistí tanto que mi mamá salió a buscarlas. No sin antes ofrecerle disculpas por mi comportamiento. Ella me vio con ternura. Porque no entendió el verdadero significado de mis palabras. No sé cómo lo logré, pero... ¿Me vino? Me vi en lo alto del hospital en medio de una tormenta de nieve deseando caer hasta el fondo para terminar con todo esto. De pronto unas manos delgadas, pero fuertes, me sujetaron de los muslos. No lo hagas, Susana, por favor. Dijo Candy. Yo le argumenté que era lo mejor para ella y Terry me dejará. Pero ella insistió y me jaló hasta el suelo. Cuando él me tomó en sus brazos sentí que moría en realidad. Pero que suscitaba al mismo tiempo. Me dieron ganas de vivir. Aún cuando la cara de él fue tan fría como la nieve misma. Y ya entró en mi cuarto. Con una sonrisa fingida dándome ánimo a seguir adelante. Pidiéndome que lo cuidara. Que no dejara de amarlo. Convencida de que yo lo amaba tanto como ella. En sus ojos verdes. En tan solo esos instantes con tan pocas frases. ¿Pudimos intercambiar tantas cosas? Yo le dejé en claro que yo no quería interponerme entre ellos. Se lo dije con el corazón. Con la misma gratitud que Terry pudiera tenerme por haberme salvado su vida. Pero también quería vivir por y para él. También suplicante. Sus manos. Ella tenía todo el derecho que el amor le daba. Al igual que yo. Pero... Candy sonrió y me dijo. Me dio la esperanza de mi vida. Se iba a regresar a Chicago. Momentos después. Él entró a mi cuarto. Mi corazón dio un vuelco. En mi... Inconciencia estaba feliz. Sin ella. Yo podría tener la oportunidad. Con el tiempo. Tal vez. Él se diera cuenta de que mi amor era tan o mayor que el de ella. Era una oportunidad real. Pero al fijarme en su cara. Sus ojos estaban enrojecidos. Estaba llorando. Ya había sido como media hora que ella salió del cuarto rumbo a la estación del tren. Llorando. Lo había visto enojado. Taciturno. Hasta grosero pero jamás llorando. Veía a través de la ventana que mostraba la nieve incansable de caer. Su cuerpo estaba ahí pero su mente corría por el tiempo. Estoy segura que en los recuerdos del colegio vivió con ella. Corría tras ella a la estación del tren. Si pudiera, con sus propias manos lo detendría. No. No podía verlo así. Era para mí aún más doloroso. Fue entonces cuando una luz venció la oscuridad de mi ya poseído corazón por el malentendido del amor. Recordé a mi abuela leyendo la Biblia en voz alta escribiendo el amor. El amor es sufrido, benigno. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. No busca lo suyo. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser. El amor es algo vivo. Es libre. No se puede forzar a nadie a amar. El amor es o no es. Esta sería la parte 1. Esta historia la escribió Claudia Medina. Espero que esta chica sea una buena persona. Porque entonces llegará aquí a molestar el canal y toda la cosa. Dice. Mi nombre es Claudia Medina. Soy mexicana. Soy mexicana de Monterrey. Para ser exactos. Vocación. Escritora por vocación. Tiene algunas historias. Acitadas ciegas. El engaño. Está curioso. Está interesante. Este fanfic puede que a lo mejor sea retirado. Porque no sé si ella vaya a permitirlo. Más sin embargo. Aprovechen. Disfruten. Compartan. Esta historia de Susana Marlow. Esta sería la parte 1. Y ya les traigo la parte 2. Como la ven. Gracias.